En el sexto anillo de la doble vía a la guardia se registró un accidente de tránsito por la imprudencia de un vehículo que se cruzó un semáforo en rojo. Un grave accidente se registró a la altura del sexto anillo de doble vía a la guardia, entre un vehículo particular y uno de servicio público, mismo que a gran velocidad pasó el semáforo en rojo, causando así la colisión. Consecuencia del impacto, una persona resultó herida de gravedad y fue evacuada hasta el hospital más cercano. En el entorno salieron un poco de herido, ahorita ya se fueron hacia el hospital. ¡Gracias!